Señores, buenas tardes a todo el país. Aquí estamos en este lunes, lunes 30 de septiembre. El Ministerio de Interior y Policía ha estado cerrando negocios en casi todo el país que están violando el horario de expendio de bebidas alcohólicas y también están obstruyendo la vía pública. A partir de hoy, para que me acompañe, aquí está Michael Miguel. Michael, mira, mucha gente se queja, son empresas, es verdad, y tienen empleados, pero hay que tratar de recuperar el espacio público. En Capotillo hay un colmado que desde las 8 de la mañana, Johnny querido, te pone esa música que no la aguanta nadie. ¿Así no se puede? Eso no puede ser. ¿Así no se puede? Eso no puede ser. Yo sé que es parte del negocio, pero en los países civilizados, y ahí aspiramos nosotros, se respeta el horario, el horario de expendio de bebidas. En Estados Unidos creo que hasta las 3 de la madrugada, hasta las 2 de la madrugada. ¿En Boston hasta las 2? Hasta las 2 de la madrugada. Hasta las 2. A las 2, tú puedes mirar hacia afuera que hay 5 policías para cerrar eso. Para cerrar eso. Yo creo que la República Dominicana tiene que someterse a niveles de régimen y por eso saludo esta decisión del Ministerio de Interior y Policía que busca también el control de la contaminación sónica. Claro. Usted no puede agarrar un colmado, prender ahí hasta el otro día. O sea, hay que apoyar a las autoridades en eso. O sea, sí. Porque el pueblo pide sosiego. Y si bien es cierto que de ese negocio depende mucha gente, lo menos cierto o lo más cierto es que también la ciudadanía necesita trabajar en paz y tranquilidad. Ayer cerraron 3 negocios de más de 34 que fueron intervenidos. Las aceras... ¿Qué tiempo dura el cierre? ¿Te han dicho por qué tiempo lo cierran? Bueno, a veces es por una semana, 15 días. En un primer castillo. Le coloco una multa porque la gente no sabe el poder y la facultad del Ministerio de Interior y Policía. Ahora, mi sugerencia es a la Ministra de Interior y Policía, a la amiga Farideh Raful, pongan un letrero en cada discoteca abierto hasta tal hora que se vea con un membrete del Ministerio de Interior y Policía. Incluso se lo debe vender en que sea 100 pesos, pero que esté en la puerta. Ese por un lado. Y que diga, este negocio está funcionando hasta las 2 de la madrugada. ¿Ya? Hay que hacer eso, Michael. A las 2 y 5. Cerrado. Cerrado. El que va a beber, que salga más temprano. Pero a las 2 de la madrugada, el Ministerio de Interior y Policía debe... Un sticker debe establecer en cada negocio. No menores de edad, no armas de fuego, que implique esto y que el dueño lo sepa y que al dueño del negocio lo hagan firmar un documento en Interior y Policía, que él se compromete y él, si lo mantiene cerrado, es responsable de cualquier incidente. ¿Entiende? Y los policías que vayan a chantajear al negocio, que también se le aplique todo el personal. Porque hay policías que aprovechándose de eso, distinguidos, ¿saben lo que hacen? Que van por atrás y le piden dinero al dueño del negocio. Que ahí se hace una chercha. Tienen un peaje, exacto. Bueno, el Presidente de la República sorprendió al país, nombró a un nuevo Director General de Migración. Se trata del Vicealmirante Luis Rafael Libayester. Es el nuevo Director de Migración. Fue nombrado mediante el decreto 500-24. Llega en un momento donde hay una gran haitianización del país. La cara de él nada más mete miedo. Mira, la cara de él mete miedo. Dicen que es un militar muy correcto, que tiene una larga trayectoria en las Fuerzas Armadas. Y pienso, Michael, que la primera medida que debe tomar es poner una advertencia, una proclama a los guardias que están en la frontera. Están hablando mucho en el estudio. A los guardias que están en la frontera, que sean atrapados cogiendo cuartos, el primer ejemplo lo debe dar ese general. Porque ahí es donde está. Aquí no entran haitianos si no cogen cuartos. Olvídese. Aquí, si aquí, los militares se comportaran como son salvaguardas de la patria nacional, aquí no entraran los haitianos de manera ilegal. ¿Tú me puedes contestar algo que yo estaba fuera de la vida pública este fin de semana? ¿Qué es un asunto de 300.000 visas? Háblame de eso. Digo una visa, ¿qué es eso? Bueno, el doctor Donel Fernández denunció que pese a que los consulados están cerrados, están emitiendo visas. Yo no quisiera pensar y no creo que el presidente Fernández se atreva a hacer una denuncia de esa naturaleza. En consiguiente, el presidente sale esta tarde para México, pero yo creo que el presidente de la República debe abrir una investigación o llamar al canciller para ver si eso es verdad. Porque yo lo he dicho varias veces, de nada vale que digamos una cosa y hagamos otra. Que usted me diga a mí que ya los haitianos que están aquí, que vinieron por la vía legal, haya un vencimiento del visado que están aquí. Bueno, ya están aquí, están trabajando aquí, no se van ahí, están estudiando. A eso yo favorezco que se le otorgue y se le extienda el permiso. Pero que me digan a mí. ¿300.000 visas? ¿Nueva visa? No, eso no puede ser. Así no es. Eso es una conspiración y además el gobierno... Además son demasiadas visas. El gobierno entonces está predicando la moral en cancillos, porque si el presidente cierra la frontera, suspende todo y cierra los consulares de manera provisional... A mí me gustaría que el presidente de la República, con todo respeto, hable del tema. No, el canciller es que debe hablar. Bueno, el canciller también. El jefe inmediato de los cónsules, vicecónsules y embajadores es el canciller que debe aclarar esta denuncia. Bueno, miles de ciudadanos marcharon en contra de la migración ilegal haitiana. ¿Por qué se produce esta marcha? Bueno, porque previamente ciudadanos que dicen ser dominicanos, de origen haitiano, encabezaron una marcha en estos días para pedir documentos. Chapantier y ese grupo no van a Haití a pedir documentos. Quieren que el país les reconozca la nacionalidad. Pues en respuesta a esa marcha haitiana se produjo esta y están convocando otra. ¿Otra? Otra más para octubre en la Plaza de la Bandera. Están convocando otra. Esta fue una marcha concurrida. Hay que decir que fue una marcha convocada a través de las redes sociales. Fue una muchacha que comenzó y ahí se ha ido multiplicando porque yo no sé, el gobierno no quiere decir realmente la cantidad de haitianos que hay aquí. Por eso el centro obvió. ¿En el centro se obvió eso? Sí, se obvió eso. Yo digo que aquí hay cuatro de ellos. Digo yo. No, no te rías. A ti te gusta, como tú eres amigo del pueblo haitiano. Ah, yo soy amigo del pueblo haitiano, sí. Yo también. Pero ellos allá y nosotros. Del pueblo haitiano que está allá. Yo quiero mucho a Teo, pero Teo en su casa y yo en la mía. Pero lo amo a Teo y lo quiero, que eso no tiene madre. Pero Teo allá. Le mando lo que tengo que mandarlo. Pero Teo, ¿qué decía allá? Lo que quiero decir es que estas marchas no son más que una respuesta a lo que mucha gente no ve. Nadie aquí viola los derechos de los haitianos. Eso no es verdad. Aquí al haitiano se le da trabajo y se le coloca. Incluso en los hospitales, ustedes han visto las escuelas. Lo que pienso es que esta marcha debe ya llamar poderosamente la atención de las autoridades de que haya más control con los extranjeros. Eso también va con los venezolanos, con los colombianos, con los peruanos, hay que hacerle un llamado a los dominicanos. Dominicanos que siempre están preocupados con el tema haitiano. ¿Trabajan en agricultura? Porque aquí hay un problema. El dominicano no quiere trabajar la agricultura. Los que estén en el motoconcho. El dominicano no quiere trabajar ganadería. Entonces, ¿a quién van a buscar? A los haitianos. A los haitianos. Ese es un problema que tiene que participar el sector patronal. El CONE debería convocar un evento que no diga eso. Johnny, Johnny, Pachi, ustedes saben que aquí hay una revolución inmobiliaria, ¿verdad? Que usted va a Santo Domingo Oeste y son miles de apartamentos. Y Torres. Santo Domingo Norte. Todos esos haitianos, Johnny. Aquí, mira. Aquí hay dos cosas. El dominicano no trabaja construcción ya. Aquí nada más se vende cerveza y cemento en este país. Cerveza y cemento es lo que se vende en este país. Y la mano de obra haitiana está en la construcción, está en la agricultura, está hasta en el turismo. En el turismo también. Esa es una buena respuesta. Votaron del partido de la liberación dominicana a Carlos Amarante Vare. Deshonrosamente. Deshonrosamente. ¿Por qué lo votan? Porque Amarante Vare. Dice el PLD que él estaba fomentando el grupismo. El grupismo lo fomentó Danilo Medina. El verdadero grupismo lo fundó en el PLD. Danilo Medina. El grupo de los cinco. Votaron a Amarante Vare porque planteó que como está el PLD no va para ningún lado y que tiene que comenzar rápidamente a fortalecerse y buscar ser parte de un frente opositor para el 2028. A mí me encantaría que él fuera a la opción de la mañana porque a lo mejor la verdad de Amarante Vare va a retumbre este país porque es verdad Danilo con ese partido de él. Con él van 12 pero ríete y los que vienen en el PLD que me colaron a mí la información. Lo que viene en el PLD es un ventarrón lo que viene ahí. Lo que viene ahí es un ventarrón. Pero bueno que le pasa. Bueno se le han ido 12 importantes miembros del comité político comenzando con Leonel Fernández que todo el mundo sabe por qué se fue. Y la última el más aventajado después de Leonel Fernández de lo que se fueron se llama Julio César Valentín. Julio César Valentín. Danilo ha hecho en el PLD lo que le ha dado la gana. El partido una vez aprobó una alianza con el partido reformista en Santiago y postularon a José Enrique Sué y Danilo apoyó al candidato del PRD en ese tiempo que era el 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 otro ¿cómo que se llama el apellido? Marino Collante no tenía ningún número nada. Marino Collante ahora senador y prefirió Marino Collante sin número. El peor síndico que tuvo Santiago Ceruye Ceruye Danilo dividió al PLD y desacató Danilo desacató a a ¿quién es víctima de Danilo? Oh Domingo Contreras Danilo pactó por abajo en ese tiempo con el PRD y después con el PRM y por eso que no gana Domingo Contreras entonces esto él pero es que aquí en este país vivan en soquete nadie puede ser dueño de un partido no tú no puedes ser dueño de un partido porque los partidos no tienen dueño señor además la decidencia interna hay que permitir por ahí hay una foto de Amarante Baré cuando se dio cuenta de que lo habían expulsado del PLD en una playa estaba en una playa míralo ahí y dice él por fin retorné a la paz ahí está Carlos Amarante Baré disfrutando de las cálidas aguas de las playas de Puerto Plata ay Dios mío bocano de primera categoría pero el PLD lo que mira si el PLD tuviera cosas ellos habían renunciado todo tú sabes lo que es escoger a un candidato un candidato puente roto que llevó ese partido al 10% quien divide el PLD históricamente ha sido Danilo Danilo fue que impuso Gonzalo estaba participando y él lo impuso él no estaba en eso él lo impuso es porque el danilato que ha acabado con el PLD y si el PLD no entiende los procesos que vienen va a terminar reducido a un 5 primero en primer lugar de ahí se va a ir un 10 un 15% de las bases de ese partido se van para la fuerza del pueblo seguro y lo que viene ahí Danilo amárralo todo con cadena para que no se vayan porque se van ahí la mayoría se van ahí es verdad que David Collado se va para el PRD no eso es una eso es Chercha no eso es un periodista que se ha puesto a decir eso porque a mí me extraña eso Johnny David es un tipo inteligente mira el PRMista que está inventando hace lo que dices tú es un FAO es un FAO el que se va del PRM que ha ganado dos elecciones consecutivas va a un suicidio lo que están diciendo que David Collado se va eso no es verdad no puede ser se va a ir un ministro importante con una gestión importante y un presupuesto se va a ir ¿por qué Aguas Vivas dice eso? pero espérate se va a ir por un vento río yo te pregunto a ti se va a ir por un vento río como el BRD pero ¿y por qué Aguas Vivas dice eso Johnny? ¿tú que lo conoces a él tú eres amigo de él? no yo no lo conozco andará buscando otras cosas pero eso es lo verdad pero Aguas Vivas tú no puedes decir eso tú le estás haciendo daño a David Collado es que David él tuvo vinculado al PLD Aguas Vivas era presidente del PLD en Baní dirigente de Baní y quizá él está hablando como político lo cierto es que el gran divisionista históricamente del PLD de Danilo Medina cuando don Juan renunció ¿tú te acuerdas? que Juan renunció y yo recuerdo cuando Juan retornó al partido que fue un grupo Norges Botello Euclides Gutiérrez Félix fueron allá donde el profesor Juan lo convencieron de que volviera y ¿cuál fue el discurso del profesor Juan en el hotel Fiesta de Luz? nadie puede estar por ahí está el video aquí en Noticias Telemico tiene que estar guardado en otro cuadro nosotros trabajar eso yo recuerdo nadie puede ofrecer cargo porque el Danilo ha sido el divisionista acuérdate que Danilo viene de la izquierda de la izquierda triturada triturada él nunca nunca ha sido Danilo nunca ha sumado nada yo tengo derecho aquí a hacer una pregunta yo tengo derecho aquí no te puedo hacer una pregunta voy a CNN si era tonto te puedo hacer una pregunta en CNN tu trabajo tú como periodista veterano ¿qué va a hacer este gobierno con Ramón Alburquerque? te pregunto yo a ti que eres un veterano para mí para ti el cargo de Ramón Alburquerque para mí fruto de un análisis que tú hiciste Ramón Alburquerque debe ser el nuevo embajador dominicano en Washington y argumento esa apreciación mía en primer lugar conoce la geopolítica mundial dos conoce los temas actuales de la economía tres conoce la diplomacia cuarto maneja varios idiomas entre ellos el inglés y quinto Ramón Alburquerque debe ser el nuevo embajador porque el año que viene la República Dominicana deberá llevar su propuesta al Tratado de Libre Comercio que se debe revisar en el año 2025 nadie como él tiene el manejo de la actualidad mundial este es un tipo que tú no lo ves haciendo muchas cosas pero está todos los días recibiendo cifras de la Cepal y de todos los organismos yo creo que ese es el cargo de él miren y pienso que el presidente lo debe anclar al Estado además de un gran estratega a mí me parece perdóname cinco segundos a mí me parece que el presidente de la República y el PRM debe tener Ramón ahí estratégicamente porque yo pregunto y que no se sientan mal los otros precandidatos a la hora de un debate por ejemplo con Leónel Fernández Ramón no es el hombre clave para al mismo nivel debatir con Leónel Fernández yo creo que Ramón en un momento determinado puede ser puede hacer una candidatura incluso competitiva ahora en esta discusión de la reforma Ramón es brillante Johnny la reforma económica yo creo que hay que tomarlo en cuenta Ramón es brillante el PRM no lo puede patear yo pienso que el presidente lo está preservando para algo yo pienso también que sí el presidente de la República que sabe y conoce a todo el mundo ahí sabe para para qué puede utilizar alguna persona bueno José Rijo Presbó que es el director general de presupuesto un hombre muy honrado muy técnico muy capaz llevó a la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto para el año que viene y entre otras cosas pero no me gustó algo espérese déjeme terminar no me mate la emoción no me gustó algo no me gustó algo pero espérate tranquilo te senté ahí pero tampoco para que vengas a sabotearme en un segmento te di un chance para que participe ¿verdad? vamos primero a ilustrar y después vamos a entrar en los debates siempre con altura porque aquí se respeta la integridad de nuestros analizados primo eh Vivi te escapaste de la muerte mira Michael en el proyecto de ese presupuesto ya está incluido la reforma fiscal a una y dos hay algo interesante el gobierno va plantea aplicar una una amnistía fiscal es decir que si Michael Miguel debe debe se va a poner al día de cero para comenzar de cero acuérdate que yo planteé eso hablamos de eso ¿tú te acuerdas de la noción? yo planteaba de esa reforma y van a bajar el ITEVIS lo que no ha trascendido porque hay que caerle atrás al proyecto que está en el congreso si es a un 12 a un 14 a un 16 porque actualmente está en 18 eso también ahora no habla nada del anticipo porque apenas fue una periodista que coló algo de eso y eso tenemos nosotros como periodistas que caerle atrás a ese proyecto a ver que plantea en esos impuestos que son lesivos hay algo que yo creo que es tu preocupación eliminar el subsidio eléctrico no no eso hay que eliminarlo no pero no la preocupación mía Johnny es que ya en ese presupuesto 2024 está incluida las fusiones las fusiones y entonces señor presidente eso no se ha discutido todavía en la amplitud que eso lleva usted no puede incluir eso en el presupuesto acuérdate que el presupuesto oyele el nombre presupuesto no es que está todavía lo aprueban y se producen algunas variantes en el transcurso tú planteas en base a 10 mil millones que tú vas a conseguir en recaudaciones conseguiste 8 mil y ya tú tienes sí Johnny lo que pasa es que por ejemplo hay una discusión abierta es factible la unificación de la mesita y educación eso no está claro todavía Johnny pero no puede incluirlo ahí en el presupuesto pero no pero sí está bien ahora esa es la más polémica esa es la más polémica yo creo que han actuado de manera inteligente acuérdate que la ley tiene plazos mortales este gobierno no puede permitir comenzar el año 2025 sin presupuesto Balaguer era un zorro dejaba eso para último y siempre lograba porque Balaguer si iba a gastar 10 mil millones él presupuestaba 6 mil y se presentaba como el gurú y la verdad que lo fue entonces yo pienso que el proyecto de presupuesto está bien elaborado en esa parte lo que tenemos es que la cámara de diputados averiguar cuáles son los aspectos que a la gente le interesa y que son los más espinosos en estas discusiones que tienen que ver con la reforma fiscal con la reforma constitucional yo puedo hacer otra segunda inquietud ah bueno ahora mandan un tipo de pregunta aquí pero pregunta no tú sabes Johnny que Santo Domingo hace un tiempecito ahí la tierra era barata Johnny es que hay un problema aquí ya están pidiendo 6, 7 mil 10 mil pesos por metro de tierra por cierto me dijeron que por comprar un solar deje esa vaina yo tampoco compro un solar deje esa vaina pachi o sea es injusto que un solar cueste 3, 4, 5, 6, 7 millones de pesos en lo que era hace 3 años un potrero mira que pasa Michael es una cuestión lógica no que se está yendo la mano necio déjame hablar coño que vaina claro porque como tú tienes casa así si es bueno verdad como tú tienes casa a ti no te importa que te hablen del tema yo que no tengo tengo que hablar del tema a la cabeza bueno dale todo sigue dando la revolución te va a joder mira Michael oye que pasa tiran una avenida en un sitio o ya eso tiene plusvalía instalan un negocio en un lugar y ya los negocios que están circundantes es una cuestión de la dinámica económica me contaba alguien que un músico dominicano viejo ya veterano compró por allá por valiente la gente decía ese tipo está loco por valiente ve ahora ve ahora eso que tú estás diciendo mira muchacho oye lo compró por menos de 80 mil le están dando 4 millones de pesos Johnny el gobierno el gobierno por aquí por Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte el gobierno como fuera una ciudad Juan Bosch este gobierno pero una cosa que está linda ve a comprar entonces no te oponga a eso no que está muy caro lo que pasa es que tú ganas poco yo gano mucho tú votas mucho tú ganas mucho la revolución primero la revolución primero tú sabes lo que es esa vaina en contra de Lee a la hija de Lee y la mujer y todo que es revolución del carajo eso no viene nunca no sueñes tonto te he dedicado a soñar que es revolución del carajo la revolución es trabajar tú estabas en de jabón armándole el viernes oye esa vaina este infeliz gana unos cuartos tú se lo das un tigreaje porque nada más hay que decir Michael la revolución es esa vaina señores buenas tardes nos vemos mañana el segmento del garrote Johnny Vázquez ha llegado a ustedes como una cortesía de ortoimplante centro dental doctor cabral profesionales de la salud bucal la estética dental esperan por ti con la mejor tecnología en ortoimplante en pantalla uno de nuestros especiales en la actualidad colócate tus implantes dentales sin cirugía y sin dolor en menos de una hora por solo 485 dólares estamos ubicados en la zona metropolitana en la autopista San Isidro en los jardines metropolitanos en Santiago ortoimplante hacemos que sonrías más